Ah, espero que no manquear, porque la otra vez sí manqueé bastante. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. A ver qué sucede. Esperemos me dé el que necesito. Gracias por los consejos, Nero. Muy amable. Soy de Colombia, por cierto. Muchos suscriptores de Colombia, la verdad. Son bastante agradables todos. Hola, Yoshua, ¿qué tal? Ya no veía los directos. No se encuentra. Vamos ahí. Perfecto. Con todo el poder. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer esto. Ahí está, muy bien. Vamos a quitarnos el hielo. Vale, vamos a quitarnos el hielo de nuevo. Y quiero sacar ulti de Bennett y ya ultiamos, ¿vale? Ultiamos de una. Ahora. Perfecto. Muy bien. Salió perfecto. Vale, bueno, ya tenemos que buscar las partículas. ¿Dónde están las partículas? Allá. Ahí hay otra. ¿Dónde hay otra? Allá hay otra. Muy bien. Y ya está. Me quedó la Shaglin con poca vida, ¿eh? Vale, muy bien. Vale, perfecto, perfecto. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque no tengo tanta vida en los personajes. Hay que tratar de cargar el load y de Bennett y de Raiden. Así me mataron a la Shaglin, ¿eh? Vale, muy bien. Ahí está. Y de Bennett. Vamos a ir a tratar de heliar a todos. Están todos bastante bajitos de vida. Vale, bien. Recuperamos calor. Dije calor, pero en verdad es frío, ¿no? O humedad, ¿no? Vale, muy bien. Ya tenemos la ulti de Raiden alcargada. Me gustaría saber la de Bennett nuevamente. Vale, ahí está. Bien. Y ahora esto. 57.000, muy bien. Vale, perfecto. No te escapes. No te escapes, reina. Estamos siendo mucho mejor ahora, ¿eh? Vale, bien. Me voy porque ya me está matando prácticamente. Vale, bien. Hay que sacar la ulti nuevamente de Bennett. Vale. Ulti de Bennett. Hacemos una rotación rápida. Y tiramos ulti ahora. Vale, ahí está. No, se escapó. Ay, se volvió. Se volvió fueguito. Me jodió. Me jodió. La mataba, ¿eh? Con esos 57.000 de daño, la mataba. Pero la condenada se transformó. Vale, voy a romper otro cristal. Porque... Está tirando mucho fuego. Tienen que tener cuidado, ¿eh? Vale, bien. Con cuidado, ¿eh? Detrás de ella por último. Y ya está. Voy a romper esto. Que es el último que me queda, ¿eh? Ahí está, a ver. Vamos, muy bien. Ulti. Muy bien. Ya me la maten, ¿eh? Leamos al Bennett. Necesitamos la de esta. Ulti. Ya. 52.000. Me sirvió, ¿eh? Bien. Dame lo que necesito. Uy, no me dio lo que necesito. Pero... Me dio dos artefactos, ¿eh? Y también me dio... Esto de acá. Esto me sirve para cambiarlo. Así que ya tenemos el que necesitamos. Vale. Fue bastante apretado, pero estuvo bien. La verdad. Yo soy AR50. Era. Ayer se me ocurrió la idea de hacer la misión. La sesión. Ahora soy AR56. Sí. Subí seis niveles de AR de una. Me siento estafado. No quería subir tanto. ¿Cuál es el proceso para sacar Raiden C6? ¿El progreso? Mira. Ahora, cuando vuelva Raiden, lo que vamos a hacer es tratar de sacar su constelación número 2. Su segunda constelación es la más chetada, ¿vale? Voy a mover el chat un momento para que la veamos. Vamos a poner el chat acá. Y se los voy a mostrar. Su segunda constelación lo que hace es ignorar un 60% de la defensa. O sea, este es un 60% más. Por la puta cara, ¿vale? Es un 60% más de daño, ¿vale? Luego, la C3, pues nos daría más nivel en la ulti. Lo que sería, pues, más daño en la ulti. Y ya el resto, ¿vale? Lo que pasa, yo actualmente tengo unos 40 de pipi. O sea, tengo 40 deseos, además de los que están viendo aquí, porque están en el banner. También tengo asegurado. Entonces yo tiro 40 y me va a salir posiblemente, o más que nada, pues la C2 a menos que venga con otra constelación si es que sale doble o alguna cosa así. Porque puede pasar. Sí, puede pasar. En esta cuenta nos pasó, de hecho. En esta cuenta solo íbamos a sacar a Raiden C0 y nos salió la C1. ¿Qué quiero hacer yo? En el siguiente banner, tratar de sacar la C2, que es la mejor constelación, y tratar de sacar la C3, si se puede. Y si se puede alguna más, pues alguna más. Cuando vuelva Raiden de nuevo, hacemos lo mismo. Y así, en unos cuantos banners, pues vamos a tener Raiden C6, ¿vale? Posiblemente, o sea, es una cosa de tiempo, pero se puede hacer, ¿vale? Es difícil, lleva bastante tiempo, pero se puede, se puede. Y si tenemos suerte ahora cuando vuelva, puede ser que nos salga una o dos, ¿sabes? Así que estamos bien. ¿Qué pasó con el ZZ? Mira, el ZZ, pues, nada. Lo seguiré jugando cuando pueda. Es que no tengo tiempo para el ZZ. Es bastante penoso, pero es que no tengo tiempo, la verdad. Vale, ya farmeamos eso, chicos. Así que bastante bien por ese lado, ¿vale? Hay cositas que deberíamos hacer también. Pero sobre todo, me gustaría hoy día farmear algunas cositas, ¿vale? Farmear sobre todo cosas que me sirvan para el personaje, ¿vale? Para la Shogun. Sobre todo cosas para subirla de nivel. Así que voy a farmear el resto de estas cositas que me faltan, que son muy pocas. ¿Vale? Talento, ya dijimos que no podemos farmear. Para el arma podemos farmear. Eso sería interesante. No, no podemos farmear. Eso está jodido. Entonces vamos a tener que ver algo para Bennett, ¿vale? Porque Bennett tiene el bono de ataque, que eso viene muy bien. Entonces habría que subirlo. Vale, veamos si podemos farmear. No, no podemos farmear lo de Bennett tampoco. ¿Y el arma de Bennett la podemos subir? ¿En la Favonius? Sí, la podemos subir. Entonces vamos a subir el arma de Bennett, posiblemente. Vale, vamos a subir el arma de Bennett. Y alguna cosita más. Pues quiero ver las flores de Raiden también. Que nos faltan muy pocas, así que vamos a ir rápidamente. Y vamos a recoger las florecitas. Chicos, cuando sacamos la C1, fue aquí. Fue aquí. Y si lo recuerdan, sacrificamos una Kiki. No sé si se acuerdan. ¿Recuerdan cuando sacrificamos una Kiki aquí? Para que nos saliera la Raiden. Y nos terminó saliendo más cositas. Pues yo creo que vamos a hacer la misma, ¿eh? Sacrificar una Kiki. Joder, tú. Acabo de sacrificar una Raiden. Estaba viendo el chat. Oye, aquí tenía Protogema. Pobre Raiden. Dale, muy bien. Necesito muy poco de esto, realmente. Con cuatro más ya estamos. Así que unas cuantas de estas sí ya está. De hecho ahí. Y ahí. Y ya la tengo. Ya la tengo subida, chicos. Ahí está. Me falta el jefe. También esto. Esto habría que ver si lo podemos sintetizar. Vamos a ver si lo podemos sintetizar. El jefe tengo que hacerlo. Pero no me apresura, ¿vale? Además que tengo más resina concentrada que otra cosa. ¿Lo podremos one shotear? No sé. Tendría que haber venido con los buffos correctos. Pero de que le vamos a hacer mucho daño, le vamos a hacer mucho daño. A ver, si cargó la ulti de Raiden puedo hacerlo. Vale. Vale, bien. Vamos allá. Vamos ahí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Creo que lo podemos hacer medianamente. Vale, vamos a hacer. Ulti de Benet. Ulti de Shanling. Y ahora, hey. Vale, hey. Vamos, 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 hey. Vamos, hey, vamos, hey. Carga tu ulti, hey. Vamos, hey, 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 hey. Bueno, el Nacional, ¿no? El Nacional, literalmente. El Nacional. Hey, no hace falta aquí. Raiden, no hace falta aquí. Estos tres ya pegan solos. Tú sobras aquí. Hey, hey, hey. No sé por qué le empecé a decir hey. Se enojó la hey, eh. Se enojó, eh. No mató al jefe ella, eh. Lo mataron los demás. Casi nivel 50, eh. Casi nivel 50. Eso es interesante. Unos cuantos artefactos. Y algo que no me sirve. Desafortunadamente, no me salió nada que me sirviera. Vamos a subir un artefacto. Que le puedo poner al Bennett. Que tampoco está mal. Que le da ataque. En fin, pues. Sacamos un mejor artefacto para la Raiden. Siento no haberles mostrado un poquito más. Aumentamos un poquito el daño crítico. Subimos el arma de Bennett. Farmeamos para el talento de Raiden. Solo nos faltan los pergaminos estos raros. Y ya está. Le subí alguna cosita también a la Shangling. Pero ahí tenemos que ir viendo con tiempo, ¿vale? Así que bueno, chicos. Se me cuidan. Me voy despidiendo. Tebancita, Razor. ¿Qué es? Danile, Garbanzo. Deku que estaba también por ahí. Y... No se puede, ¿eh? Lo siento por ser tan cortante. Pero no se puede. Yo lo que suelo activar es esto, mira. Lo que yo suelo activar es esto. Creo que es en aquí. ¿Dónde es? En otro. Suelo poner... Esto. En reproducir la historia automáticamente. Esto yo lo suelo poner en sí. Eso hace que los diálogos se vayan pasando sin tú tener que darle click, ¿vale? Por si lo que sea estás viendo un meme o alguna cosa así y te lo olvida darle click, pues se va pasando, ¿vale? Eso es lo único, lo único, así como más o menos, que puedes solventar para eso. Pero tampoco hace la gran cosa. Así que bueno. Ahí nos estamos viendo, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!